A riesgo de parecer políticamente incorrecta y de que me tachen de defender los estereotipos machistas, suscribo el comentario que me hizo la directora de comunicación de una gran empresa cuando hablábamos de la necesidad de hacer actos breves. Los discursos deben de ser como la minifalda, breves y que enseñen, me dijo. Y efectivamente, si lo que queremos es captar la atención de nuestro auditorio, lo peor que podemos hacer es lanzarles una infumable tesis doctoral, porque entre otras cosas, a los pocos minutos habrán desconectado. Lo mejor será hacer un necesario ejercicio de síntesis que aporte las ideas clave, sazonadas de alguna anécdota que emocione. Parece sencillo, pero estamos hablando de enamorar a la audiencia, así que por favor no se enrollen y pongan su cara y su lenguaje más seductores. Gracias. 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 Gracias.